La Iguana.tv, 10 años de verdad. Bueno, es lamentable cómo a raíz de la cantidad de presión mediática, amarillismo, injurias desmedidas sin ningún basamento legal, alteraron una población negativa del Perú, ocasionando que me hicieran llamadas de diferentes penales. Todo esto ya está en manos del Ministerio Público de allá. Diferentes penales, Ayacucho, Piura y entre otros, donde me decían dónde vivía, donde me aseguraban mi identidad y me decían que me iban a matar a mí, a mi hijo. Y bueno, por miedo, estoy acá. El proceso no es un proceso corto, es un proceso largo. Hay que tener paciencia. El niño tiene un estrés postraumático severo. Y bueno, confiando en Dios, plenamente en Dios, nada más. Regresaré al Perú si es necesario para los procesos judiciales. De resto, creo que jamás volveré a salir de mi país. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia. La Iguana.tv La Iguana.tv